Música Ella siguió por el mundo buscando por el mundo entero Una tarde subiendo una cuesta encontró a una gitana La gitana la miró y le dijo El que buscas espera bajo un árbol en una plaza Ella recordó al hombre con los ojos de agua Al que tenía las manos de seda Al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada Y después acordó de una plaza de un árbol que tenía flores lilas Y del hombre que estaba sentado a su sombra Entonces se volvió sobre sus pasos Bajó la cuesta y atravesó el mundo El mundo entero Llegó a su pueblo, cruzó la plaza Caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra ¿Qué haces aquí sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada Te espero Después él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua La acarició y ella supo que tenía las manos de seda La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de seda La acarició y ella supo que tenía los ojos de agua